Cientos de manifestantes en Valle de Upar salieron a las calles para participar en la marcha en defensa a las reformas y la biodiversidad del gobierno actual. Estamos marchando por la defensa a las reformas que está presentando el gobierno Petro y que sabemos que muchos opositores quieren tumbarla, pero con el pueblo en las calles se va a demostrar que no van a poder y que esta reforma va a ser aprobada para beneficio del pueblo del menos favorecido. Bueno, estamos aquí hoy, este 23 de octubre, acompañando la marcha con los docentes, luchando por nuestros derechos, luchando por el pueblo, luchando para que la corrupción se acabe y seguimos en pie de lucha como docentes, dando el ejemplo, haciendo presencia y siempre queriendo lo mejor para Colombia.